El 2021 está a punto de comenzar y trae de vuelta los abrazos, los viajes, momentos para compartir, para respirar. Es el momento de enfrentarse a nuevos desafíos y disfrutar de nuevas experiencias. De por fin celebrar juntos. Es el momento de volver a nuestra segunda casa y de reencontrarnos con viejos amigos. Es hora de retomar aquellos planes que tuvimos que aplazar y que por fin podremos hacer realidad. El nuevo año será el año para volver a disfrutar de lo que realmente importa. El 2021 está a punto de comenzar y vamos a celebrarlo juntos. ¡Feliz y normal año nuevo!